Muchas veces mis clientes me preguntaron si la compañía pueden despedirles mientras tienen un reclamo por una lastimadura de trabajo y la respuesta es sí, sí se pueden correrle, pero hay muchas limitaciones dependiendo en por qué quieren correrle. Y de vez en cuando la respuesta es sí pueden hacerle legalmente y otras veces que no se pueden hacerlo legalmente y vamos a discutir cuáles son sí y cuáles son no. Hola a todos, soy Britton Morell de Buffett de Abogados de Kaplan Morell. Somos abogados aquí en Colorado que ayudamos gente lastimado en el trabajo derivado por lesiones laborales y con todo gusto podemos ayudarles si usted necesita ayuda. Hoy voy a contestar una pregunta muy común que muchos trabajadores lesionados me preguntan porque muchas personas piensan que no se puede perder su trabajo después de una lastimadura de trabajo. Y la respuesta como siempre es depende. Vamos a discutir cuándo sí se puede correrle el patrón y cuándo no puede correrle el patrón. Y voy a discutirle cuáles opciones y derechos que tiene bajo las leyes de Workers' Compensation y otras leyes si ellos te corren. ¿Pueden correrme después de una lastimadura de trabajo? La respuesta es sí, sí se pueden, pero hay muchas limitaciones depende en por qué quieren correrle. ¿Qué pasó si yo no puedo hacer mi trabajo y mi patrón quiere correrme porque yo no puedo hacer mi trabajo? Y obviamente, como usted quiere trabajar por un patrón que puede pagarle, ¿qué pasará si su patrón dice, lo siento, gracias por el trabajo, pero yo no puedo pagarle hoy, ni la siguiente semana, ni la siguiente semana? Va a llegar un punto, un tiempo donde usted va a decir, mira, yo necesito buscar otro trabajo. Igualito, el patrón tiene un trabajo, tiene un posición y necesita a alguien para hacer el trabajo. Entonces, si usted no puede hacer su trabajo, si no puede hacer el trabajo por razón de la lastimadura, por ejemplo, tiene restricciones de no levantar más de 10 libras y el trabajo requiere que usted está levantando 50 libras y no puede hacer el trabajo para nada, el patrón no tiene que cuidar su posición por un tiempo y sin límite. Usualmente pueden correrle y poner otra persona en su trabajo, pero hay varios leyes que manda que el patrón tiene que esperar un tiempo. Por ejemplo, hay un trabajo en inglés que se llama Family Medical Leave Act, es la ley de descanso médica de familia y esa ley dice a los patrones, si usted tiene un empleado que no puede hacer su trabajo por razones médicas, tiene que esperar 12 semanas, tiene que dejar al empleado 12 semanas para recuperar y regresar. Después de 12 semanas puede cambiar o puede correrlo y poner otra persona en esa posición, pero tiene que esperar 12 semanas. Pero no todos los patrones, no todos empleados están cubiertos por esta ley de Family Medical Leave Act porque tiene que estar trabajando con su patrón por más de 12 meses y el patrón tiene que tener más de 50 empleados. Entonces, si está cubierto por esa ley, todavía pueden correrle, pero tienen que esperar 12 semanas y si no está cubierto por la ley federal, si no hay ley del estado, pueden correrle casi inmediatamente, simplemente porque usted no puede hacer el trabajo y ellos necesitan a alguien para hacer el trabajo. Si eso puede pasar, el patrón quiere correrme porque tengo restricciones, ya no puedo levantar lo que podría levantar antes. Si usted tiene restricciones temporales o permanentes, su patrón no puede correrle. Si todavía puedes hacer las funciones esenciales de su trabajo o que hay otro trabajo que está abierto, disponible y usted puede hacer, estás calificado para hacer ese trabajo con o sin acomodación razonable. Ahora, he usado muchas palabras con intención y precisamente porque la ley es muy complicado y específica. Entonces, definitivamente tiene que consultar con un abogado. Si usted piensa, oye, tengo restricciones, pero todavía puedo hacer el trabajo o otro trabajo que ellos tienen y me corrieron sin tratar de acomodarme, podría ser que usted tiene un reclamo bajo una ley de americanos con incapacidades, Americans with Disabilities Act. ¿Qué pasará si el patrón me odió porque pidió beneficios de workers' compensation? Workers' compensation es la ley que da trabajadores con lesiones laborales derechos como tratamiento médico, sueldos perdidos. Y si su patrón quiere correrle porque usted pidió esos beneficios, eso es contra la ley. No pueden correr sus empleados simplemente porque están pidiendo los beneficios que merecen bajo la ley. Obviamente tiene que mostrar que eso fue el razón, porque muchas veces los patrones no van a decir, ah, sí, yo quería correrle porque él está pidiendo tratamiento médico, van a mentir. Y vamos a discutir cómo puedes mostrar eso un poco más tarde. ¿Qué pasará si el patrón quiere correrle porque hay problemas con su trabajo? ¿Estás llegando a trabajo tarde o algo? Algo con cómo estás desempeñando su trabajo. Si hay problemas con la manera de su trabajo, la respuesta es probablemente sí. Pero el patrón está muy débil para preguntar, ¿qué es el razón real que me estás corriendo? Porque podría ser que estás diciendo, no, yo soy una, estoy haciendo mi trabajo mal, pero yo pienso que el razón real es porque usted está tratando de quitarme porque yo pidió beneficios. Si usted piensa, mira, ellos me están corriendo porque mi producción está muy bajo, pero yo pienso que el razón es otra cosa. Por ejemplo, que porque quieren correrme porque soy católico o quieren correrme porque yo realmente pidió beneficios y ellos están muy enojados conmigo. ¿Cómo podemos demostrar que el razón que ellos están diciendo no es el razón real porque le corrieron? Eso se llama que lo que ellos están diciendo es un pretexto y tenemos que probar o mostrar en corte una de dos cosas. Número uno, que la acusación es falso, que usted no era tarde por el trabajo, no era baracho en el trabajo o que su producción no era muy bajo. O tiene que mostrar que otros empleados hicieron lo mismo y solamente le corrieron a usted y no a las otras. Y la única diferencia entre usted y las otras es usted pidió beneficios y ellos no. Eso es una manera de mostrar que el razón que ellos están usando es un pretexto y que usted no era culpable por la pérdida de trabajo. Y puedes recibir beneficios. ¿Qué pasará si el patrón quiere correrle por razón que usted tenía la lastimadura? Que es diferente de pedir beneficios. Y la respuesta es depende quizás. Por ejemplo, si usted se lesionó porque usted era muy baracho o que muy, muy negligente, ellos pueden correrle porque usted tuvo una lastimadura por razón de su negligencia o que usted estaba borracho, etc. O que ya no queremos ese riesgo. Eso es. Eso es legal. Pero otra vez tiene que mostrar. Que no hay otro empleado que hizo lo mismo y ellos no corrieron, ellos solamente usted. Entonces depende, dependen los datos y lo que está pasando. Entonces otra vez, si eso es su situación, ven a hablar con nosotros. Si ellos le corrieron, cuando usted tiene un caso abierto en Workers' Compensation, hay muchas leyes que puede darle opciones y beneficios. Por ejemplo, si usted no era responsable por la pérdida del trabajo, podría ser que usted puede recibir beneficios de desempleo. También vas a tener, podría tener derechos bajo el estado de Colorado o las leyes federales para descansa médica o protección por sus incapacidades. Tiene que consultar con un abogado. Ahora, bajo Workers' Compensation, si usted todavía está recibiendo tratamiento médico por su lesión y tiene restricciones, usted podría seguir recibiendo o empezar a recibir sueldos perdidos. Si la compañía de seguro quiere negarle los beneficios que ellos no quieren pagarle los sueldos perdidos, diciendo, por ejemplo, que el patrón dice que usted era responsable por la pérdida de trabajo, usted debe hablar con nosotros porque siempre luchamos contra esas acusaciones para obtener a nuestros clientes los beneficios de sueldos perdidos que ellos merecen. Entonces, es muy importante. Si usted está lastimado en un trabajo, conoces a alguien que está lastimado en un trabajo, por favor, consulta con nosotros. Puedes llamarnos, puedes mandarme un mensaje por WhatsApp o por text, pero lo importante es saber sus derechos y consultar totalmente gratis con un abogado que habló su idioma y puede explicarle cómo pertenece la ley a su situación actual. Por favor, nuestras consultas son gratis y confidenciales y a saber sus derechos es poder. Y con eso, gracias por pasar parte de su día conmigo.